El próximo 30 y 31 de julio la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Calidad llevará a cabo el foro Matemáticas con Todos y para Todos en la institución Ciudad de Pasto. Así lo dio a conocer la secretaria encargada María Elvira de la Espriella. Nosotros año tras año hacemos un foro educativo municipal, tiene relación con el que se realiza a nivel nacional. De él salen unas experiencias significativas que se proponen a nivel de los establecimientos educativos. Este año llegaron 11 en matemáticas, de esas se seleccionó por parte del jurado 5, que se están enviando a los correos de los que participaron, de las instituciones participantes en el foro educativo de Matemáticas con Todos y para Todos que se llevará a cabo el 30 y 31 de julio en la institución educativa municipal Ciudad de Pasto. De acuerdo a la agenda establecida para el evento, el miércoles 30 de julio de 8 de la mañana a 12 del mediodía se expondrán las experiencias de matemáticas. Para el jueves 31 de julio se presentarán las iniciativas de cinco instituciones en lo referente a convivencia escolar. Todas las instituciones educativas, estudiantes, padres de familia y docentes participen porque dan a conocer experiencias que se están llevando a cabo muy buenas en nuestros establecimientos educativos, de las cuales dos van a participar en el foro nacional, eso sería el miércoles y el día jueves 31 tenemos lo que son las experiencias, cinco experiencias también en lo que tiene que ver con convivencia. Al finalizar la jornada se conocerán las tres experiencias que representarán a Pasto en el foro educativo nacional que se realizará en octubre en la capital del país. Gracias por ver el video.